Música Fue tardía mi relación con la católica Yo inicié mi carrera ya casada y con hijos Lo cual fue una ventaja para mí Porque no venía a enamorarme Ya estaba enamorada Entonces venía realmente solamente a estudiar La primera experiencia como estudiante fue terrorífica Porque yo he sido maestra de colegio Entonces resulta que la primera vez que yo ingresé Ingresé a literatura Ingresando a literatura me tocó de compañeras A las que habían sido mis alumnas en los colegios Imagínense qué compromiso A mí me hablaban de lingüística y yo no sabía ni lo que era Me hablaban de unos términos dificilísimos Y yo atrasada en el tiempo Tuve que ponerme al día y sin poder decir nada Porque no podía quedar mal frente a mis exalumnas Que eran mis compañeras Fue una experiencia dura Ingresé a literatura Pero cuando ingresé a literatura Le agarré tanta pasión al estudio de literatura Que mi marido me puso un tope Y me dijo Decida O la universidad O su casa y sus hijos Salí embarazada de mi última hija Y por supuesto Prioridad a mi hija Me retiré de literatura Estuve un tiempo Dedicada solamente a mis hijos y al hogar Tuve profesores extraordinarios en las materias Tanto de carrera como en las materias Que eran complementarias Por ejemplo la doctora Anila Velázquez Eduardo Peña Fernando Gutiérrez Eran profesores fuera de serie Y el padre Juan Ignacio Vara Que era una persona muy exigente Que nos daba literatura griega Entonces nos mandaban leer Y nos mandaba leer bastante Y no los compendios Nos mandaba leer el texto completo La Ilíada y la Odisea Y un día nos mandó leer De un fin de semana Para el lunes Un texto completo de los griegos Y entonces Valseca y Vallejo Me dijeron Oye Lourdes Tú que eres amiga del cura Dile pues que es demasiado Lo que nos manda Que tenemos otras materias que hacer Y yo bien mandada Le dije Juan Ignacio Pero mire es que tenemos demasiado Para el día lunes No podemos leer Hombre ¿Para qué has venido a la universidad? Tú has venido aquí a estudiar Si no anda a tu casa Aprende a frío huevo Y atiende a tu marido No tienes nada que hacer aquí Basta Nunca más en la vida Volví a protestar Por lo que me mandaban a estudiar Y nosotros leíamos bastante Aquí en la universidad Fue compañera mía La madre Marisabel Cabezas Y mi colegio La Inmaculada Necesitaba una psicóloga Y yo antes de graduarme Empecé ya a trabajar En el colegio como psicóloga Entonces era como Pero solamente En las horas de la mañana Porque en la tarde Tenía que dedicarme a mis hijos Y a todo el rol de hogar Entonces era un poquito difícil Pero se pudo Parecía increíble De verdad que haberlo logrado Porque Uno empieza Pero nunca sabe que va a llegar Y peor Con circunstancias difíciles Que no son las normales Era totalmente anormal estudiar Ya casada con hijos Y no era la única O sea tenía compañeras También casadas Con hijos Dedicadas al hogar Como nuestra vicerectora actual O sea que Nos esforzábamos muchísimo Y siempre estábamos Entre las primeras Siempre la católica Va a estar liderando algo A través de cualquiera De sus estudiantes Y cuando uno trabaja Con los chicos O sea creo que Eso es lo más importante Decirles Nosotros tenemos Un sello característico Somos católicas Y como católicas Siempre tenemos que Saber hablar bien Saber comportarnos Y saber que Donde nosotros estamos Estamos representando A la institución No importa En qué lugar Porque fuimos formados En la católica Con un plus Que es El desarrollo De la persona Por eso es que Católica siempre Está arriba Los valores Que va a adquirir Aquí en la universidad Difícilmente Los adquiere Sin menospreciar A ninguna otra universidad Difícilmente Se desarrollan A la par Como nos preocupamos Aquí que se desarrolle Mi nombre es Lourdes Estrada De Soria Soy y seré Universidad Católica De Santiago De Guayaquil Música 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 Gracias por ver el video.